Profesor Enrique Pintos, bueno, el primer director del CREACOM y el primer director también de Canal 8. Hoy en esta inauguración acompañándonos en el canal público de San Juan. Sí señor, así es. Es un orgullo, ¿no? Que la universidad pueda por fin tener su propio medio audiovisual para transmitir al aire sus cosas, su mundo, digamos. No va a ser fácil, le decía recién al futuro director, llenar un espacio de tantas horas, trabajoso, y a la vez tiene que ser un espacio que a la gente le agrade y que tenga rating y todo eso no es sencillo. Pero la universidad tiene mucho material, se va a poder llevarlo. ¿Cómo era en aquella época cuando se inició? Mire, yo siempre digo, yo estoy jubilado hace muchos años, pero siempre digo que si yo tuviera que volver a dar clases tendría que empezar a poder estudiar, porque en realidad la televisión ha cambiado tantísimo en los últimos años. Pero bueno, ahora con la televisión digital que es una maravilla y un montón de estas cosas nuevas y la electrónica, bueno, es muy importante, ¿no? Y tiene sus proyos contra también. Sí, es decir, para la gente grande que le cuesta entender el manejo electrónico, no solo de la televisión, del celular sencillamente, se torna difícil. Pero bueno, es cuestión de adaptarse a lo moderno, no hay otra alternativa, ¿no? ¿Y esta oportunidad también ha servido para reencontrarse con diferentes personalidades y compañeros de aquella época? Con todos, una enorme cantidad de alumnos, de compañeros, de profesores, sí, un momento muy agradable.